Muy buenos días, ¿cómo les va? Hoy viernes 13 de noviembre llegamos al último día de la semana a sonreír porque a pesar del mal tiempo y de las lluvias de las primeras horas de la mañana irá mejorando el tiempo a lo largo de la jornada. Las temperaturas del día de hoy oscilarán entre los 13 y los 24 grados como máxima. La humedad es del 63%. Atención que para el fin de no se espera lo mejor con un tiempo espectacular. Anda preparando la pileta y el bronceador porque tendremos temperaturas que rondarán entre los 13 grados y los 30 grados como máxima. Ahora sí me despido, espero que tengas un muy buen fin de, te espero el lunes con toda la información acerca del tiempo, continúa informándote en www.argnoticias.com www.argnoticias.com